Hola, hoy os presento un libro de Luis García Montero que se titula Alguien dice tu nombre y al igual que sus otras obras, este tampoco me ha defraudado. Bueno, me gusta su forma poética de escribir, me gusta lo que cuenta y como lo cuenta. Y porque tal vez me gustaría pensar que alguien en algún lugar también dice mi nombre. No lo pedáis. Gracias. Gracias.